El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aunque existe un entorno económico mundial difícil, la decisión del Banco de México de bajar las tasas de interés es favorable, porque permitirá mantener la estabilidad y estimular el crecimiento interno del país. Importante porque de esta manera se estimula el crecimiento. Al bajar la tasa de interés hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de intereses más bajas. Y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México, se podrían generar desajustes. Pero bajaron las tasas. No pasó nada. En conferencia de prensa, López Obrador indicó que está en contra de que se abran procesos a los expresidentes de México, pues consideró que se tienen que poner un punto final y comenzar una etapa nueva de transformación en el país sin corrupción ni impunidad. Solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución, que por cierto está en proceso de reforma y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, también aclaro. Eso aplica para los que se fueron, no para nosotros. En el caso nuestro estoy esperando que inicien de nuevo los trabajos en el Senado, en la Cámara de Diputados, porque quiero que se apruebe la desaparición del fuero al presidente. El mandatario calificó como sabotaje legal los amparos interpuestos en torno al aeropuerto de Santa Lucía, luego de que ayer un juez concedió una suspensión definitiva que detiene la construcción de la obra hasta que concluya uno de los juicios de amparo. Santa Lucía va, es molesto, si acaso, tampoco mucho, porque no vayan a pensar que me mortifican o me molestan. No, ya llevo muchos años en esto, no tengo la piel tan delgadita. Entonces, imagínense cuántas cosas han dicho de mí. Entonces, no pasa nada. Y además, cuando uno lucha por una causa justa, resiste uno, no sucede nada absolutamente.